Lorena, adelante, cuéntanos reacciones del PNV. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí acaba de hablar el cabeza de lista por Vizcaya. Ha hecho una valoración de ese sondeo que acabamos de conocer hace pocos minutos a pie de urna, que da como ganadora el PNV con entre 27 y 30 escaños. Por el momento se han mostrado cautos, no quieren hacer más análisis que el que dicen pueden hacer en estos momentos, así que el encargado nos han dicho de hacer una valoración más profunda, será el candidato Íñigo Urcullo a partir más o menos de las 10 y media. Lorena, están ya los líderes del PNV preparando la fiesta tras estos resultados que estamos viendo en directo aquí en 13 Televisión. Pues casi, casi, porque aquí se respira optimismo y no lo digo yo, es que fuera ya está montado el escenario, las luces, la militancia ya comienza a acercarse y es que aunque el partido se quiera mostrar cauto, que es normal, la verdad es que a medida que avanza el escrutinio, ya casi, como decís, terminado, la ventaja del PNV en relación al resto de formaciones es muy grande, aunque esa cifra, esa apreciada cifra del 38, los 38 escaños, para conseguir la mayoría absoluta, quede un poco lejos, por lo que parece ahora sí va a tocar pactar. En esa sede del PNV, en Sabio Nechea, está Lorena Cano. Lorena, adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, muy pendientes de que entre en esta sala de prensa, donde nos encontramos los periodistas, el ganador de esta noche en las elecciones vascas, Íñigo Urcullo. En cualquier momento puede empezar esta rueda de prensa. Ya escuchamos los gritos fuera de la militancia, que le está aplaudiendo, así que, como os decimos, en cualquier momento puede entrar aquí, los periodistas ya se están colocando. Lo que pasa es que la verdad es que el PNV se ha quedado muy lejos de esos 38 escaños para conseguir la mayoría absoluta, así que ahora la pregunta que se hace todo el mundo es ¿con quién va a pactar? Unos apuntan al Partido Socialista, su socio, en las tres diputaciones vascas, otros al Partido Popular, pero lo único cierto ahora mismo, esta noche, es que aquí todos estamos esperando a que hable el ganador de esta noche, Íñigo Urcullo. Y marca distancia con Bildu, Podemos y un PSOE, Lorena Cano, que toca a fondo en estas elecciones. ¿Qué tal? Bueno, pues la gran noche fue ayer para el PNV. A las diez y media veíamos a un Íñigo Urcullo pletórico, dando las gracias a los suyos, a sus votantes, por esos 29 escaños, dos más de los conseguidos en las elecciones de 2012, un dato que ni siquiera preveía el CIS en su última encuesta, donde sí hubo sorpresas fue en Podemos, que esperaba llevar a cabo ese sorpaso sobre EH Bildu, que al final no se produjo, pero el gran perdedor de la noche, sin duda, fue el Partido Socialista, que ha pasado de 16 a 9 escaños. El Partido Popular se mantiene, y quien no ha conseguido entrar finalmente en el Parlamento Vasco, ha sido Ciudadanos.